Hubo un, ah, grave accidente con Daniel, el Wallabí. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Pues me temo que no es bueno. No, el pequeño Daniel tuvo una especie de accidente esta mañana. Los cuidadores lo encontraron, apenas se puede parar. Daniel es un pequeño Wallabí muy simbólico. Te amo, Daniel. Es un pequeño Wallabí cuya madre murió tras ser atropellada en un accidente. Y eso sucedió durante la cuarentena del COVID, así que Luke y yo decidimos criarlo. Daniel, eres hermoso. Y lo criamos juntos como a un pequeño niño, es decir, se hizo parte de la familia. En el zoológico pasábamos por un momento muy desafiante y volver a casa y alimentar a Daniel era lo mejor del día. Era el pequeño brillo que nos ayudó a salir adelante. Luego se enfermó de Clostridium, que es una grave infección bacteriana, que amenazó con su vida. Lamento mucho que estés enfermo, pero demostró tener un espíritu de guerrero. Daniel se recuperó por completo y eventualmente pudo vivir en un área llamada Paraíso Canguro. Vivir en la multitud es vital para el desarrollo de Daniel. Así aprende a sociabilizar y a desarrollar relaciones con otros macrópodos. Daniel es muy importante para nosotros porque hemos pasado por mucho juntos. Y ahora enfrenta otro desafío. No hay marcas en su pequeño cuerpo, así que pienso que es posible que lo hayan pateado de lado en el cuello. Y eso casi siempre resulta mortal. A veces los canguros adultos pueden ser muy sobreprotectores con sus crías. Desafortunadamente, es probable que Daniel se haya acercado a un macrópodo más grande que tenía una cría y eso tuvo resultados catastróficos. Podemos ver en su radiografía que este es posiblemente el peor escenario. Hay una lesión en la columna y seguimos la médula espinal hacia abajo. Se pueden ver que se intensifica ahí donde se unen las vértebras cervicales con las vértebras torácicas y ahí es donde creemos que está la lesión. La doctora Rosie descubrió que Daniel tiene una lesión en la columna y es por eso que no puede caminar. No puede ser después de todo lo que ha pasado. No puedo creer todo esto. Las vértebras se han desviado de alguna forma, lo que provocó un gran traumatismo en la médula espinal. No puede usar sus patas traseras correctamente. No puede levantarse porque los signos clínicos indican que no está recibiendo mensajes desde el cuello hasta la parte trasera. Esa es una buena señal. Bueno, las lesiones de Daniel son sumamente graves. Cuando vemos las lesiones en la columna vertebral de canguros igual a bies, suelen ser de eutanasia porque no se recuperan. Tenemos una cosa a su favor, como fue criado por humanos y tiene buen temperamento, descansará y tolerará la hospitalización mejor que un canguro gualabí salvaje. Si se trata de un canguro salvaje, este sería su fin. Porque no se puede mantenerlos tranquilos ni quietos y así su lesión en la columna solo empeoraría. Así que tengo una chispa de esperanza. Lo que podemos hacer es darle antiinflamatorios fuertes por 24 horas para tratar de reducir la inflamación lo más posible, pero el resultado es muy incierto. El hecho de que tenga buena relación con Luke podría ser algo bueno. Podría ayudarle si puedes estar disponible lo más que puedas. Sí, por supuesto, lo que necesite. Sí, para ofrecerle comida y alimentarlo con la mano. Lo siento mucho, bebé. Creo que es más duro para ti que para él. Lo siento, pequeño bebé. Bueno, ¿crees que mañana tomarás la última decisión? Tiene que mejorar en las próximas 24 horas. De lo contrario, creo que tendríamos que llevar a cabo la eutanasia. Pero sí, esperamos que esté probablemente bajo cuidados intensivos durante unas semanas. Sí, comienza a mejorar antes de que podamos estar seguros de que tendrá una recuperación clínica completa. Es muy incierto en esta etapa, así que lo siento mucho, chicos, pero esto es tan malo como parece. Debemos asegurarnos de que todo funciona, de que es capaz de comer y beber, que puede hacer todo lo que necesita para sobrevivir y que puede mover sus patas. Así que si ese no es el caso, no podrá sobrevivir. Así que las próximas 24 horas serán realmente críticas. Sí. Sí. Gracias por ver el video.